Hola, buenas tardes, nos encontramos en la diagonal Defensores de la República, a la altura de Plaza San Pedro, esto es pasando la Calzada Zaragoza, donde hace unos momentos paramédicos de suma le daban los primeros auxilios a una persona que, bueno, pues se atravesó el carril del metrobús, lo hizo sin precaución y fue atropellado por la unidad T25 de la red urbana de transporte articulado. Como podemos ver en el parabrisas de la unidad, se aprecia el impacto al parecer con la cabeza, la persona pues estaba sangrando, los paramédicos de suma trataron de darle los primeros auxilios, sin embargo, lamentablemente no fue suficiente, esta persona falleció hace unos momentos y se encuentra personal de tránsito municipal realizando las diligencias, pero bueno, los elementos nos comentan que no saben si se trata de un hombre o de una mujer que tampoco saben la edad y sobre el conductor de este vehículo pues tampoco nos saben decir si está detenido o si logró darse la fuga. Esto ocurrió en el carril del metrobús que va con sentido del boulevard 18 de noviembre o de la Ciénaga hacia la China Poblana. No hay cierre del sector obviamente, esto ocurrió, les decía, en el carril del metrobús y bueno, esta persona fallece atropellada por la unidad T25 de la red urbana de transporte articulado. Vamos a estar a la espera de que se nos proporcione más información por parte de las autoridades. En unos momentos más se prevé que inician las diligencias de levantamiento de cadáver. De momento la zona se encuentra acordonada luego de que hace unos minutos el personal de suma confirmara el deceso de esta persona.